Despídete de mí Cuando no existan noches Cuando más nunca el sol Calor ni luz derroche Apártate mi amor Cuando el mar no haga espuma Cuando un niño no llame Su madre de la cuna Podríamos partir Cuando el mundo no gire Y todas las estrellas Ahí en el firmamento Renuncien a su luz Entonces dime adiós Cuando no quede nada Cuando no existas tú Cuando no exista yo Cuando nos llame Dios Podríamos partir Cuando no exista yo Cuando el mundo no gire Y todas las estrellas Ahí en el firmamento Renuncien a su luz Entonces dime adiós Cuando no quede nada Cuando no existas tú Cuando no exista yo Cuando nos llame Dios En el firmamento Cuando no existas tú Así que yo cuando no existas tú Gracias.